Puede que sea por estrategia vital o por pura necesidad, pero vivir el presente es algo muy común entre el colectivo de personas con trastorno del espectro autista. La vida es complicada para todo el mundo, pero más aún para los autistas y sus familias. Vivir el día a día es para ellos la mejor fórmula para superar la angustia existencial de estar constantemente pensando en un pasado atroz o en un futuro incierto. La resiliencia y la solidaridad son también otras de sus cualidades positivas. Capítulo 2 de la serie. Pasen y vean. ¿Cómo reaccioné? Cuando mi hija, la otra, sí que delante de las niñas yo actuaba como si no pasara nada, pero Sara, que es muy perceptiva, con tres años me cogió, me sentó y me dijo Mamá, ¿por qué vas tanto al médico con Alba? ¿Pasa algo? ¿La hermana se va a morir? Y le dije yo, no. Y dice, pues entonces no pasa nada, Alba es igual. Entonces yo ahí dije, madre, sigue una niña de tres años, ve esto, porque yo no lo veo. Y desde ahí se me pasó toda la angustia. Sigo angustiándome con ella, pero también me angusto con la hermana por la adolescencia, por el cambio de colegio, pero como cualquier, como con mi otra hija, o sea, no hay ningún problema con eso. La resiliencia es un término que proviene de la física y que define la capacidad de un cuerpo o material para resistir un impacto y recuperar su forma. Aplicada al ser humano, la resiliencia sería la capacidad para superar un impacto emocional, sobreponiéndose a la adversidad o al dolor, transformándonos en algo enriquecedor y constructivo. La resiliencia, por talante o por pura necesidad vital, es una virtud frecuente entre las familias y personas que conviven con los autistas. Unos padres fuertes y generosos, que lejos de sentirse abrumados por la carga y el trajín que supone tener un hijo autista, usualmente sacan fuerza y energía para colaborar entre sí e incluso para poner en marcha proyectos solidarios. La resiliencia innata o adquirida es una forma eficaz de superar la desgracia, una actitud vital positiva que se ejerce habitualmente en común, generando confianza, solidaridad y autoestima, y que produce para quien la ejerce ámbitos saludables de crecimiento personal. Al principio tú notas que algo no funciona como funcionaba con mi hijo mayor, en este caso. Pero bueno, tú acudes a los profesionales, lo comentas al pediatra, el pediatra te va dando largas, ¿no? Pues es normal, es pequeñita, tal. No sabes ponerle nombre a lo que le pasa, indudablemente, no tienes ni idea. Sí, en un principio pues yo creo que pasará como muchas familias, me quitas algo de importancia, esas pequeñas desfases que el niño va presentando en sus primeros estadios, pero después ya te vas dando cuenta que lógicamente al niño le puede pasar algo y sobre todo ya cuando ya la familia, la más allegados van viendo que a este niño algo le pasa, no mira, no reacciona, se hace el interesante, son expresiones así. Nosotros fuimos buscando el diagnóstico de autismo de Adrián, teníamos antecedentes en la familia, tengo una hermana gemela que tenía un niño chiquitito de cuatro años que la habían diagnosticado de TEA, y cuando yo me quedé embarazada empezamos a investigar, sabíamos que había algún factor genético que podría estar implicado, y dentro de las probabilidades siempre pensamos que podría suceder, siempre íbamos pensando que podría ser autismo. Nos costó llegar al diagnóstico porque antes pensaron en retraso madurativo, trastorno del lenguaje, pero finalmente a través de la psicóloga Rosa Ventoso se le diagnosticó de autismo de Caner. En la guardería donde iba pasó de ser una niña que nos decían que era súper lista, que bueno, que se enteraba de todo, que conseguía hacer un montón de cosas, que tenía todos como la cabecilla del grupo, que pasó en cuatro meses de ser eso a en la guardería decirnos que teníamos que llevarlo a un médico que parecía que la niña era sorda, que no contestaba. Cuando diagnosticaron a Alba nosotros vivíamos en Bélgica, porque mi marido trabaja allí, y después de un año de buscar recursos para Alba nos aconsejaron volvernos a España por el tema del lenguaje, porque iba a ser más complicado para ella. Entonces cuando llegamos a Madrid, en el verano aproveché y en Madrid fui al médico a pedir un diagnóstico. ¿Cómo me sentí? Pues fue un shock, como además que es el autismo, y como además tenemos muchos mitos creados cuando no conocemos qué es el autismo, pensaba que, bueno, pues eso que se había acabado todo. Cuando en mi caso yo fui quien apreté a los profesionales, pues cuando ya se pusieron un poco las pilas, se destapó, la diagnosticaron, la mandaron a atención temprana, se le diagnosticó. En mi caso sentí alivio, porque yo sabía que algo le pasaba, pero no sabía qué, y nadie me hacía caso. Y claro, lo viven pues con mucha angustia, porque en un sitio le dicen una cosa, en otro sitio le dicen otra, en uno no te preocupes, que es que es muy pequeño, que ya crecerá, que ya, no, que todos los niños hablan, que no pasa nada, que tienes que tener paciencia, o que esto lo estás viendo tú, pero no lo ve nadie más, que es que, pues te estás preocupándote en exceso, ¿no? La verdad que cuando nos lo dijeron, pues fue un palo, ¿no? Porque además te hablan muy claramente, intentan ser sinceros, pues para que tú sepas de lo que estamos hablando, ¿no? Y te hablan con palabras, bueno, que el niño pues siempre va a tener un, va a necesitar una atención, una atención médica, una atención psicológica, de expertos, de profesionales, durante toda la vida. Entonces, bueno, pues te vienes un poco abajo, pero te pones en sus manos y de su mano pues vamos avanzando. Tengo 19 años, estudio Administración de Empresas en la Facultad de Economía de Oviedo y tengo síndrome de Asperger. Cuando me dieron el diagnóstico, pues me sentí muy aliviada, porque todo lo que me pasaba tenía un nombre y al saber en concreto qué me ocurría, podía trabajar para mejorarlo. Entonces era una gran diferencia. A mí me ha cambiado bastante que supiera que tenía síndrome de Asperger. Ahora entiendo por qué no me entendía la gente, por qué tenía tantos problemas. Bueno, más o menos lo entiendo. Pues yo me llamo Gemma Morote y soy la madre de Rocío, una niña con síndrome de Asperger. Soy una madre separada. Me encontré con una niña con este síndrome. Con dos años me separé, la niña no tenía ni dos años. En preescolar me la diagnosticaron y bueno, fue muy duro. El duro, pues eso, estar sola y enterarte de que tu hija tiene algo. No saber el qué al principio, porque ella tiene que hacerla un montón de pruebas y cuando ella te da la noticia, pues es un jarro de agua fría que te cae muy grande. Porque no te encuentras sola y no sabes cómo plantear las cosas. Un principio supone una pequeña frustración, una pequeña gran frustración, en el ver que, bueno, un niño aparentemente sale en un principio, después, por así decirlo, se te malobra, ¿no?, en cuestión de pocos meses desde su nacimiento. Yo creo que no, no tuve ese proceso de duelo que tienen otros padres, precisamente porque yo creo que ya hice un proceso previo de adaptación a ese diagnóstico. Yo ya lo tenía en mi vida, sabía que podía pasar, que no era algo que me llegara a eso petón. Bueno, no sé que existe, como digan que no existe el día del rey churrión. La primera fase para mí fue bastante complicada, muy mala. No llegas a aceptarlo realmente, te lo cuentan, pero tú crees que puede ser cualquier otra cosa, buscas muchísimos profesionales y hasta que no te llega un profesional y te dice que tiene autismo de verdad, no te lo llegas a empezar a creer, aunque luego cuesta bastante más tiempo aceptarlo. La verdad es que yo nunca, jamás lo sentí como un drama. Quizás me ha costado más, a lo mejor luego más tarde, pero no cuando Sergio le diagnosticaron de pequeño. Mi marido a lo mejor sí que lo llevo un poco peor y sin embargo ahora lo llevo bastante mejor. Hemos ido trabajando poquito a poco con él y hemos ido viendo que iba evolucionando y pues bueno, con las pequeñas alegrías que te da cada día. Pensar en el futuro pues es un poquito, prefiero pensar en el día a día, en la semana, en el año que viene y tal, porque va a ser duro, aún así hay que ir construyendo y con las asociaciones yo creo que sí que lo vamos a ir haciendo y nos van a ayudar seguro. ¿Qué es lo que tú puedes hacer que el resto de los animales inteligentes no puede hacer? Creo que diría que esa diferencia está relacionada con la capacidad de entrar en las mentes, en otras personas, de comprender que otras personas pueden tener otros pensamientos en sus cabezas. Y esto es lo que el autismo no puede hacer. Es lo que no puede hacer. La empatía es una cosa que, pues eso, les cuesta a todos los niños con autismo y también a los que tienen síndrome de Asperger, pues eso, ponerse en el lugar del otro porque les cuesta a todo el mundo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces descubres que las personas que no estamos diagnosticados de ningún síndrome de Asperger ni de ningún autismo, nos cuesta empatizar a veces y encuentras muchas personas que son menos empáticas que otras que tienen autismo Asperger. Entonces, nos ayuda mucho a ponernos en el lugar del otro porque nos tenemos que poner en el suyo. Entonces, nos tenemos que meter en su mente, que siendo muchas veces un misterio, nos tenemos que meter e intentar pensar como él piensa. Fíjate, hay una cosa curiosa que a nosotros siempre se nos dice, bueno, es que la persona con autismo no tiene empatía. Y dice, bueno, vamos a ver qué es empatía, ¿no? Y dices, ¿cómo que tú tienes empatía conmigo? Porque yo te pido a ti, yo ponte tú en mi lugar. ¿Ah, yo? Y me pasa constantemente. Y me dicen, ¿y yo por qué? ¿Cómo que tú por qué? Pues lo que nos decía antes, nos creemos que somos el paradigma. Entonces, yo no tengo, yo soy perfecto y yo no me tengo que poner en el lugar del otro raro para que vea yo lo que es un raro, si es raro, ya lo sabemos, se está viendo que es raro. Sin embargo, a nosotros nos dicen, ponte en el lugar de los otros. Ellos a veces tienen los problemas que tenemos nosotros día a día de tristeza, enfados, pero no saben gestionarlo de la manera adecuada. Y cuando nunca has visto a una persona pasarlo mal porque no puede gestionar esas emociones, pues sí que te impacta un poco al principio, pero luego te acostumbras. Ese es el enfado que tenemos todos, pero de otra manera. Entonces, bueno, te vas acostumbrando y manejándolo. La gente se tiene que informar o por lo menos intentar entender qué es lo que pasa que es el autismo y qué es lo que les pasa a estos niños y por qué se comportan a veces como se comportan. Y por qué los padres muchas veces nos comportamos como nos comportamos. Ante reacciones de nuestros hijos, nosotros tenemos mucho estrés y nos comportamos de una forma, pues a lo mejor exagerada y un poco extraña también, ¿no? Pero tienen que entender que nos comportamos así o estamos a lo mejor un poco más nerviosos o intentamos dar explicaciones porque la situación es un poco estresante. Hay cosas malas y cosas muy difíciles, pues cuando él siente frustración, se enfada, se enrabieta. Hay que saber también controlarle, hay que saber también darle alternativas. Me ha enseñado a tener mucha más paciencia, a ser mucho más respetuosa, a ser más tolerante en general. O sea, siempre que trabajas con personas que son más desfavorecidas en la sociedad por circunstancias, sí que te enseña a ser un poquito más solidario con el resto, no solamente con el colectivo con el que trabajas, sino con otros colectivos o con el resto de la sociedad. ¡No, bueno, nos vamos a las piraguas! ¡No, bueno, nos vamos a las piraguas! Me entiqué totalmente con la asociación, empecé a realizar todos los campamentos con los niños, todas las salidas y a aprender mucho diariamente de ellos. Cada niño tiene grados de afectaciones distintos, tiene necesidades especiales e intereses restringidos. Ellos están constantemente reclamándonos actividades, los tiempos de espera para ellos tienen que ser muy cortos, por lo cual hay que tener mucha organización a la hora de hacer las actividades. Es muy bonito, es un trabajo que tienes que tener vocación, que te tiene que gustar mucho, porque tiene sus partiduras, pero realmente la satisfacción que te crea al final de la semana habiendo trabajado con ellos, eso no lo paga ni el dinero ni lo paga nadie. Muy buena, ¿lo ves? ¡Qué bien! Si este trabajo te gusta mucho, no te gusta nada. ¿Qué es lo que...? A ver, trabajar con personas siempre te aporta, porque inevitablemente la interacción social que tienes con la gente es lo que te llena al final. Con estos chicos, pues son tan naturales y tan transparentes que con poquito que tú les des, ellos te van a dar un montón. Yo a ellos siempre intentar apoyarles, estar a su lado, todo lo que necesiten, intentar muchas veces entenderlos, intentar ver cómo se sienten, qué les pasa, cuándo tienen algún problema. Y ellos a mí, pues me hacen sentir súper bien, la verdad, no sé, muy contenta. Yo cuando estoy con ellos me lo paso como una niña más. Nosotros empezamos bailando con personas con diversidad porque creíamos que todo el mundo puede expresar y puede bailar con el cuerpo. Y consideramos, bueno, que el autismo era un perfil interesante para poder trabajar. Para empezar, todas las personas creemos que tenemos capacidades para bailar y trabajamos desde el movimiento natural que todas las personas tenemos, desde el movimiento natural. Entonces buscamos sus movimientos, les acompañamos, les proponemos. La discapacidad la hemos tenido segregada siempre. Si tú creces con una persona que tiene discapacidad, lo asimilas como algo innato, no tienes, no haces distinción. El problema es que, y de hecho todavía lo seguimos haciendo con los colegios de educación especial, segregando personas con discapacidad, estos, lo que haces es que privas a la gente de poder compartir con personas diferentes, distintas, diversas. Nos lo muestran Eugenio y sus compañeros. Es la gran demanda del colectivo de personas con autismo aprender en inclusión en aula ordinaria. Entre ellos la palabra prejuicio sencillamente no existe, pero sí la de colaboración mediante su ruta de aprendizaje, la visual. A Eugenio le permite tener modelos lingüísticos de niños de su edad y le permite imitar conductas de iguales. Y para el resto de sus compañeros es un aprendizaje muy, muy valioso porque estas generaciones de niños van a crecer y en un futuro próximo van a entender la diversidad como un valor y no como una dificultad. El tema de las aulas TGD lo que ocurre es que para que un colegio ponga la aula TGD la administración de la Comunidad de Madrid nos dice que tiene que ser que el colegio quiera. ¿Cómo que el colegio quiera? ¿Qué pasa, que nuestros hijos son ciudadanos de tercera? No es así. Tendría que haber aulas en todos los colegios y así ya no es el colegio que quiera. Estos chicos tienen el derecho para ir a cualquier colegio y el colegio que decida la familia. Sobre todo quiero no solo eso sino también buscar un trabajo porque yo lo que más me gusta es la oficina. Hice también un curso de cocina y otro de catering pero me gusta más el rollo de estar en el ordenador, imprimiendo cosas, archivando documentos, de todo. Y luego al llegar a la etapa adulta ahí es donde hay una laguna porque no hay apoyos a la vida adulta, no hay apoyos en el acceso al empleo, no hay apoyos en el acceso a la vida independiente y entonces hace falta también un impulso a través de los servicios sociales, etcétera, que todavía queda bastante por hacer. Lo mejor en el empleo es lo mismo que se puede extrapolar a cualquier contexto, al sanitario, al educativo, y es que son modelos flexibles. Como estamos hablando, hay tantos tipos de optimo como personas que lo tienen, por lo cual no podemos decir que haya un único modelo que esté funcionando. No hay ni en el empleo, ni en el sistema educativo, ni en el sistema sanitario. Últimamente nos hemos encontrado con un reto de un chico de la asociación que se ha querido presentar unas oposiciones, es un chico con un nivel cognitivo bastante bueno, entonces ahora ha surgido que ha habido unas oposiciones para discapacidad intelectual y él se ha puesto a estudiar como loco, ha ido a la academia, ya se sabe el temario, y nuestra sorpresa ha sido que le han desestimado porque no tiene discapacidad intelectual. Entonces vemos que estamos en tierra de nadie. El empleo para las personas con autismo va en el mismo paquete del empleo de las personas con discapacidad y eso es uno de los errores que nosotros detectamos. Estamos hablando de que los empresarios no tienen la información y la sensibilidad suficiente como para verlos como potenciales trabajadores a las personas con autismo. Y entonces la selección la hacen mucho más sencilla y la dirigen a otro tipo de discapacidades más conocidas. Consecuencia y finalidad de esto, la inmensa mayoría, y cuando digo la inmensa mayoría estamos hablando de cerca del 90% de las personas con trastornos del espectro de óptimo de nuestro país no tienen empleo. Todos somos distintos, todos somos cada uno con nuestras peculiaridades y hay que tratar a cada uno con la diversidad que tiene, sin más, cada uno como es. Bueno, algunas amistades sí que me han hecho daño, pero me duele mucho hablar del tema, ¿sabes? A mí es que me sentó muy mal algunas personas y me hicieron daño. Algunas me dijeron que me perdonaban, pero luego no sé así, no sé por qué. Y me dolió, la verdad, es que yo me quedé sin comentarios. En los recreos yo estoy jugando con un amigo mío y hay veces en las que no sé por qué, es que no entiendo esa broma, se empieza a hablarme, a distraerme un poco, yo le atiendo un segundo y de mientras con el que estaba jugando se va con otros, salen corriendo y riéndose y dicen que es una broma. Eso yo no lo entiendo. Dejarme soltar el recreo, dejarme marginado ahí, yo no le veo la gracia. Otra cosa característica de la mayoría es que al que es diferente le encapsula rápidamente y le excluye y te han quitado de en medio, o sea, sin ningún escrúpulo. Ese es el peligro de estar en la sociedad. Yo siempre me he considerado una persona súper tolerante y en realidad no, lo que era era, pues no sé cómo decirte, pues bueno, indiferente. Sabía que había personas con discapacidad, pero no estaba implicada en nada para que estas personas pertenecieran a la sociedad que es de todos. Y mi hijo me hace ver que en esta sociedad sabemos todos y que la discapacidad no es algo distinto. Todos somos distintos, tengas o no tengas discapacidad. Pues sobre todo en los estudios había asignatura que fue bastante difícil. Y claro, lo pasé un poco mal hasta que yo tuve un poco de ayuda a principios de curso, pero ya luego al final pues lo remonté. Nos ayudan, sí, 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 nos ayudan a todo, claro. Y sobre todo si vamos a una excursión pues nos miran, claro. Y que tenemos que relacionarnos con los demás como todo el mundo. Que no nos tengan encerrados en un cuarto seguro. Que no nos traten como si fuéramos seres extraños. Que somos personas como nosotros, exactamente. Y por eso pues somos... Pues muy positivos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.